Es directora general de consultores y marketing política, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Oiga, pues cuéntenos un poco, ya estamos casi a dos semanas de concluir estas primeras dos semanas de estas campañas de 90 días rumbo a la presidencia de la República. ¿Cómo ha visto usted a los candidatos? Bueno, interesante la estrategia que traen los cuatro candidatos, que ahora gracias al tribunal ya son cinco, y donde la nota de las últimas 24 horas prácticamente ha sido el tema del bronco y el tribunal, donde se opacó lo que están haciendo los otros tres candidatos en sus campañas. Creo que ya con estrategias muy definidas desde el punto de vista en la parte de agenda, lo que está haciendo cada uno de los candidatos, tenemos el tiempo que le dedican al día a tocar, a conquistar, seducir y enamorar a la gente, el bombardeo de propuestas, que nadie registra una sola de las propuestas por ser un bombardeo, y sabemos que en comunicación política, si tú no repites y repites y repites, pues prácticamente la gente no registra. Ya vemos una guerra interesante no solo en el tema de los spots, sino cómo se están alterando los spots para cambiarles todo el sentido y que son más vistos en las redes, cambiados que como son de manera original. Y al final del día yo creo que cada candidato buscando sus nichos. Andrés, pues buscando en los estados que no había tenido presencia en la precampaña, con eventos de tipo ya masivos y en cada evento dando la nota, porque es la habilidad que él tiene de dar nota y fijar agenda también en los medios. Y no importa a qué hora del día, tiene esa habilidad. Anaya pues tratando de mantener lo que dice que tiene y por el otro lado tratando de capotear el tema de la famosa bodega y el chofer y la empresa y todo este tipo de cosas que le están quitando tiempo. Y el reto lo tiene MIT en el sentido de, bueno, pues con el tipo de eventos que están llevando, eventos cubiertos, eventos muy cuidados. Bueno, pues tú andas ahí en la... Que ya se está empezando a despeinar un poquito más. Hoy lo veíamos con los antorchistas. Ayer en Chilpancingo el evento ya era en un campo, en un polideportivo, ya un poco más abierto. Ya se está despeinando. No, bueno, espérate a ver lo que pasa en Puerto Escondido y vas a ver que va a ser... Ah, eso será el sábado. Que va a ser otro tipo de evento. Y bueno, Margarita, pues buscando cómo colarse y cómo también estar en medios y tener presencia en medios, ya que no la tienen en tema de spots, sumando personajes también a su campaña. Ahora ella también la acompaña una de las Cloutier. Entonces ya vemos que es una familia diversificada. Ya más nos faltaría, si por ahí sobra una para que se integre comité. Y entonces ya tienen, ahora sí que repartido todo el espectro en el tema de la política. Y veremos cómo entra el bronco, que no creemos que cambie su estilo y su forma de ser. Y pues ahorita lo que ustedes comentaban con el tema del debate, que el debate ha originado que se cambie la final del fútbol, que se cambie el estreno de Luis Miguel, que se adelante el horario del debate. Hoy, dado la llegada ya del bronco, tuvieron que cambiar el orden, número de minutos y temas, tuvieron que acortarlos para que pudiéramos ver el debate de cinco candidatos. Entonces, todo se está moviendo, todo está pasando todos los días. Y seguimos con el tema de las encuestas publicadas, que siguen manejando un primero, un segundo y un tercero. Otras que manejan un primero, dos muy cerca en el segundo lugar. Y bueno, veremos cómo vendrán las encuestas. Yo diría, las encuestas que habrá que dar mayor seguimiento serán las que sucedan después del debate. Y la pregunta también es, en domingo, a esa hora, ¿quién va a ver el debate? Si todos los mexicanos realmente van a estar pegados en la televisión por el debate, o tendrán otras opciones y también a quién van a ver ganador en el debate. Yo siempre he dicho que en un debate no importa quién gana, sino a quién hacen ganar los medios y las redes sociales. Sobre ese tema del debate, maestro Rubá, ¿qué tan importante será el primero? Platicando con algunos otros estrategas, han dicho que, por experiencia, pues el primer debate es el que va a contar, e incluso sería hasta decisivo. ¿Será así? No, no creo. Hemos visto en la historia del tema de los debates, no solo en México, sino sobre todo el modelo que seguimos, que es el modelo gringo. No siempre quien gana los debates gana la elección, justamente porque los medios y las redes sociales juegan un rol importante. ¿Un debate para qué es? Un debate es para afianzar a los que ya tomaron la decisión de votar por ti, pero básicamente está enfocado a conquistar a los que no han tomado su decisión. Un debate exitoso al que gana el debate le puede dar, si le fue extraordinariamente bien, le puede dar dos o tres puntos. Y hay una sola excepción en la historia del mundo en el tema de los debates, que fue el debate del 94, donde Diego Fernández obtiene 12%. Eso no ha pasado en ninguna otra parte en el mundo en un debate. Yo sé que no había redes sociales. No había redes sociales, pero ese debate le dio al día siguiente a Diego 12 puntos. Claro. Insisto, eso no ha vuelto a pasar. Esos dos, tres puntos que conquistas en la gente que vio el debate y que escuchó el debate, te puede definir la elección cuando una elección es muy cerrada. Tiene costos para el que no va al debate. Y ya lo vivió en este caso Andrés Manuel en el 2006, donde efectivamente comete el error de no ir al primer debate. Si la parte dura ya tomó su decisión, pues aquí la pregunta es, ¿quién de todos los que no han tomado su decisión va a estar sentado el domingo dos horas? Y también sabemos que la gente no aguanta dos horas en un debate. Ve los primeros minutos y ve si se pone bueno o no, y le cambia. Y espera a ver el resultado. O lo sigue en redes ahora. O en redes y además pasa mucho que lo están viendo, pero realmente están viendo qué está pasando en redes. Y el debate más importante es lo que pasa en redes, porque tiene que ver con la operación que cada uno de los equipos de campaña hace justamente para dar ese debate en redes. Maestra, el fenómeno de los voceros, estos personajes que ya se han vuelto importantes, no sé si indispensables, para bien o para mal, para algunos candidatos en esta campaña electoral rumbo al 1 de julio. ¿Cómo los ve usted? Por ejemplo, hoy veíamos a Lozano otra vez saliendo, también hay otros voceros de los otros candidatos de las otras campañas que también han estado muy combatidos, por ejemplo, en redes sociales. Bueno, eso es parte del rol que les toca a los voceros. La idea de tener un vocero o varios voceros en la campaña es que ellos salgan y fijen una serie de posiciones, porque la idea es que no todas las batallas las tiene que dar el candidato o la candidata. Y ese es el rol que cumplen los voceros. Obviamente, para un rudo, pues necesitas un rudo, que fue lo que vimos hoy en la mañana entre Lozano y Dante Delgado, que además se conocen muy bien esos dos. Los dos conocen sus puntos flacos. Ya cuando tienes temas más técnicos, que hay que darle otro carácter y demás, pues la que sube es Vanessa, o sube Nuño, o ya cuando hay que dar la batalla como partido y demás, sube Enrique Ochoa. Del lado de Morena, pues dependiendo también del tema, sube J. Cole o sube Tatiana. Del lado del PAN sube Damián. O cinco más que tienen ahí, que realmente depende de cómo se la pelea. Y aquí habrá que ver quién empezará, porque los tendrán que llevar nada más por un tema de equidad, a lo que se han comprometido los medios, quién irá a los debates por la parte de Margarita y por la parte del Bronco. Entonces ya tendremos mesas de cinco, donde si no son incluidos los cinco, yo creo que cada uno de los partidos políticos tiene la capacidad de meter un recurso. contra ese medio de comunicación que no está incluyendo a los otros. Es un tema nada más de equidad. Y ustedes ahorita van a tener una mesa con los chavos que vienen representando a cada uno de los partidos. Entonces vamos a ver que se va a poner más bueno. Muy bien. Maestra, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y nos vemos dentro de 15 días más o menos. Para hacer un balance de cómo viene. Con mucho gusto. Gracias, maestra. Gracias. Muy bien. Momento de hacer una pausa.